Los que están hablando mierda, los que no saben que son filbito Y son varios, los que mueren por vidora de cigario No son callas, andan buscando adversarios Por la hueva, si es que ustedes no son barrios, no son barrios Y son varios, los que mueren por vidora de cigario No son callas, andan buscando adversarios Por la hueva, si es que ustedes no son barrios, no son barrios Que haya un cartel de barrio, en la voz del pobre, en la voz del pueblo La voz del odio, del amor, la del pastor y del sicario La voz de libertad, la voz del presidario La voz de tu vecindario, vamos barrio Levántate, si la vida te golpea, defiéndete Que nada te haga ver diferente tu amanecer Es tu poder de elegir lo que quisiste ser Lo mío es ser, no parecer, historia ser Antes de desaparecer, al destino vencer Y cómo cantan, avanzar por retroceder Es ganarte el banking, daño a nadie hacer Dime cuántas veces tuviste que seguir Lo que fue caerte y pararte a combatir Esto es sentir, desplegar al escribir Montar la realidad en la que te tocó vivir Dime cuántas veces tuviste que seguir Lo que fue caerte y pararte a combatir Esto es sentir, desplegar al escribir Montar la realidad en la que te tocó vivir Son varios, los que mueren por víctora del sicario No son calles, andan buscando adversarios Por la hueva sé que ustedes no son barrio No son barrio, ni son varios Los que mueren por víctora del sicario No son calles, andan buscando adversarios Por la hueva sé que ustedes no son barrio No son barrio ¿Quién piensa que calle es matar en un texto? ¿Quién dice que calle es la ropa que he visto? Calle es la pobreza que muestro Calle es lo que vivo desde que me levanto hasta que me acuesto Calle es avanzar sin atrasar al primero Calle es alcanzarlo empezando de cero Calle es mi angustia por dinero Calle es tocar tu corazón cuando salga mi lapicero De la vida no espero na' Sé que vendrá Y no soy mañana por su propio peso caerá Hay que luchar y trabajar para sobresalir Hay que vivir sentido y para poder escribir Y son varios, los que mueren por víctora del sicario No son calles, andan buscando adversarios Por la hueva sé que ustedes no son barrio No son barrio Y son varios, los que mueren por víctora del sicario No son calles, andan buscando adversarios Por la hueva sé que ustedes no son barrio No son barrio De la vida no espero na' Sé que vendrá Si no soy mañana por su propio peso caerá Hay que luchar y trabajar para sobresalir Hay que vivir sentir para poder escribir De la vida no espero na' Sé que vendrá Sé que vendrá Si no soy mañana por su propio peso caerá Hay que luchar y trabajar para sobresalir Hay que vivir sentir para poder escribir Hay que vivir sentir para poder escribir Esto es Callao Cartel, Callao Cartel, Callao Cartel Arquitecto de la lírica Este es 09 Pa, pa, pa 2, 3 2, 3